A mí me ha pasado una cosa muy curiosa. Yo salio con hispanos, del medio y del no medio. Me esconden porque no soy la 90, 60, 90. Que las mamás o los papás o los hermanos o los amigos quisieran con los que saliera su hijito, sobrino, no, primo, hermano, lo que sea. Sí, prefiero tener una misa en la casa y no cabeza hueca. Y no a una buena mujer de repente como con otros valores. ¿Y por qué me doy cuenta? ¿Y por qué me doy cuenta? ¿Qué ha pasado su seguridad o su valía en su apariencia? Porque dicen, yo tengo que lucir de tal manera y por eso algo. Un día se nos van a quedar las chichis, se nos va a llenar todo el resto del cuerpo de celulitis, vamos a arrugar. ¿Y qué queda? Un señor que va a voltear a verte y va a decir, no, ¿de qué hablo con esta mano? Bueno, porque imagínate el coco wash que yo me he hecho durante muchos años. O sea, fui a mis universos y tengo un título que me abre y me cierra puertas. Pues yo tengo otra amiga que fue a mis universos y ella me dijo, ni siendo la mujer más bella del universo, te evitas que te pongan los cuernos, mami. Sule, te amo. Por eso, pero esas cosas también conozco muchas que se quedaron en mi personaje. Creo que al menos de tu, o sea, un poquito a lo mejor antes de tu generación para acá, ya empezó a cambiar el modelo de solo ser bonita por ser bonita y estar buena por estar buena o estar flaca por estar flaca.